¿Y esto que es? Porina para pollo con migas de pan Y vino blanco Porina de pollo Pan y este es el vino blanco Se llama Loren Me muerdo Déjalo Ellos tienen que comer esto ¿Es para qué? Si, para... ¿Pero tú cuando crees que le bajas vino? No, ya Porque están pequeñitos Es un niño, tiene como un año y medio apenas ¿Un año y medio? Un mes y medio Es un perro, tío, un niño Ya, medio y medio Ya los tres meses ya le cambio a uno Le damos Le damos una arepita con mantequilla Amigas Cosas tostadas Lo que uno sí que lo enseña No me dice nada No, es que no tiene vino, ¿no? No Yo le echan a poquitito No hay que nomás le echar de esta comida Y hasta que... Le quede aquí llenito como el... El estómago Este es el parche De Jorge ¡No hay que nomás! No hay que nomás le echarse ¡No hay que nomás!